Ninguno pudo con él El año en que nació Fue un día 12 de junio Y el mundo lo conoció Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo herediano Ninguno pudo con él La suerte en roja y amarilla Por Costa Rica he luchado Tu récord de maravilla No puede ser igualado El grito ensordecedor Anuncia ya la victoria Herediano el vencedor Se ha repetido la historia Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo herediano Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo herediano Ninguno pudo con él Vaya Vaya goza Corazzo Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Lo que me gusta